Voy a leerles la siguiente neticia y abro ya el debate entre los invitados. Dice, Espinosa de los Monteros deja voz, su posible distanciamiento con Abascal, la clave. Lo que dice es diario. Dice, según apuntan desde el mundo, los principales motivos de Espinosa de los Monteros para tomar esta trascendental decisión sería la decepción de los resultados de 23J y el posible distanciamiento que de un tiempo a esta parte se habría producido con la cúpula directiva del partido con Santiago Abascal. Y es que, según este medio, fuentes de la formación habrían asegurado que el portavoz en el Congreso de Vos y su líder no han tenido contacto directo ni hablaron en los últimos dos meses y que su relación se limitaba a un intercambio de mensajes. Algo, desde luego, llamativo teniendo en cuenta la intensidad política que se había vivido en los últimos meses. Con las elecciones autonómicas en mayo y las generales en julio y el papel que ha jugado Vos según uno de los protagonistas. Además de este supuesto distanciamiento con Abascal y los resultados en las urnas el otro motivo que apuntan desde el medio de unidad editorial es que Espinosa de los Monteros ve a la actual Vos lejos del que ayudó a fundar hace 10 años. Los últimos movimientos en la estructura del partido tampoco habrían gustado al portavoz que de un tiempo a esta parte se ha convertido sin duda en uno de los hombres fuertes y en la cara visible del partido. Tras la marcha de Macarena Olona del Congreso, Espinosa de los Monteros ocupó ese puesto y muchas de sus intervenciones fueron aplaudidas tanto dentro como fuera del partido. Ahora, con su marcha, Abascal tendrá que mover nuevamente la estructura de la formación que dirige para ocupar el hueco grande y de importancia que hasta ahora ocupaba Espinosa de los Monteros. La duda es si seguirá ligado a la política o no, aunque todo apunta que podría tomarse un respiro y regresar a la actividad privada. Esa es la noticia que marca es diario y luego hablaremos de la reunión que tuvieron ayer en Soto Grande. Porque sí hubo una reunión que fue la que desencadenó todo esto. Señor Fernández Martínez Dalmau, ¿estos pueden ser los motivos o usted tiene información que dicen que los motivos son estos y alguno más? No, yo creo que son mucho más profundos, son mucho más importantes y radican precisamente... Yo entiendo la puesta en escena que hacen todos los partidos políticos y todos los políticos, lo hacemos todos también en nuestra vida diaria, ¿no? Hacemos una puesta en escena y contamos lo que debemos de contar, pero no contamos lo trascendental. Lo trascendental está dentro de lo que ocurre en los partidos políticos. ¿Qué está pasando en Vox? Pues yo voy a Turrón, aunque no sea época de Turrón. El Turrón en Vox está en que, bueno, pues que tiene muchos problemas. Además, evidentemente hay dos corazones, dos formas de ver, dos planteamientos ideológicos tácticos, repito, tácticos, no estratégicos. La estrategia de Vox es clara, es en defensa de la Unidad Nacional. No me tengo que retrotraer a Danaes, a lo que fue Danaes, porque yo estaba ahí en Danaes, además en la constitución de Danaes en el hotel intercontinental, junto a Santiago Abascal, junto a Iván en Espinosa, junto a otra serie de mucha gente. Y en la táctica no ha cambiado Vox. Y Vox es necesario para la articulación nacional frente a la izquierda, que desarticula absolutamente hasta nuestras empresas. Pero primero los problemas ideológicos tácticos, referente a lo que representan las mayorías dentro del partido de Vox y de lo que representa. Luego hay un problema de implementación territorial en todas las provincias. Lo hemos visto en las elecciones en Andalucía, lo hemos visto con muchos problemas muy gordos en Levante, lo hemos visto, cuando me refiero en Levante, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, lo sabemos en Castilla y León y lo sabemos también en Madrid. En Madrid, donde hemos tenido unas elecciones muy complicadas, junto con Ayuso, que hay que darle la enhorabuena a Ayuso por todo lo que ha hecho, pero que los votos de Vox y lo que ha representado Vox, tanto Javier Ortega como Rocío Monasterio, ha representado una caída de votos tremenda. Si todo esto lo unimos al proceso del 23J, en el cual Vox ha quedado desdibujado de los diputados que tenía a los 33 diputados que tiene en este momento, y que también hubo un fallo de planteamiento de prácticamente quererse algunos ministros a no tener absolutamente nada, pues tenemos una tormenta perfecta en el cual yo creo que Iván Espinosa de los Monteros, que es una persona seria, formal, cabal y evidentemente respetuosa, un día como hoy en agosto, sin querer hacer mucho ruido, ha dicho adiós a su carrera política y cosa que hay que agradecerle, porque yo sé que por encima de todo ama a España y es un español que además posiblemente en un futuro necesitemos también. Bueno, yo lo primero que quiero decir evidentemente es que Espinosa de los Monteros es una persona brillante, es una persona que ha sido y es fundamental en Vox, que es un caballero, sin duda alguna, y luego también quiero ir a los hechos porque yo creo que, bueno, pues es verano y quizás este tipo de noticias dan un morbo que lleva a sacar unas conclusiones que no son las correctas. Espinosa de los Monteros ya en otras ocasiones también ha dado un cierto paso para atrás con el que ha cogido más impulso y ha vuelto a una participación mucho más activa en Vox. Es decir, esta no es la primera vez que el señor Espinosa de los Monteros decide en un momento determinado, oye, vamos a coger aire por temas familiares, que es lo que dice, no miente, no miente, lo que dice es lo que dice y evidentemente también lo que dice es, oye, en cualquier momento podremos volver a vernos y Santiago Abascal es precisamente también lo que ha dicho. Aquí las puertas están abiertas, nada de adioses, es un hasta luego, porque probablemente, oye, pues un momento determinado vuelva. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención que antes Alex Navajas ha dicho, o sea, Vox es un proyecto y eso es lo importante. Y es un proyecto tan importante que fíjense que el ser iguales y libres en todas partes del territorio de nuestra patria es tan importante que puede haber libertad lingüística en Baleares y en Valencia porque Vox entra en el gobierno y sin embargo no va a haber libertad lingüística en Galicia donde gobierna el PP porque Vox no está en el gobierno. Es decir, Vox es un proyecto fundamental y ese proyecto no ha cambiado desde el inicio hasta ahora. No es cierto. Es algo que se quiere, es cierto que de alguna manera están intentando desacreditar a Vox, están intentando decir que si somos ultraderecha, están intentando decir que si odiamos a las mujeres. Lo cierto y verdad es que somos los que proponemos, oye, cadena perpetua para un violador. Somos los que estamos diciendo que queremos la patria potestad para los padres y no a la corrupción de menores porque les enseñan en talleres a masturbarse con siete años. Es que ese programa, ese proyecto, ese proyecto de unidad, de libertad en todas las partes de nuestro territorio nacional es el mismo cuando se funda Vox a lo que está ahora mismo. Y es tan importante, y es tan importante el voto a Vox que vuelvo a insistir en lo mismo. Habrá libertad lingüística en Baleares y en Valencia porque Vox entra en el gobierno y no la va a haber en Galicia porque Vox no está en el gobierno y está solo el Partido Popular. Ahora que el ciudadano, evidentemente, y eso es una responsabilidad nuestra, tenemos que explicarle bien nuestro proyecto, nuestro programa. Pero esta es la realidad de lo que está pasando. Vox es un proyecto y donde está, se pacta que haya libertad lingüística y donde no está, que está solo el Partido Popular gobernando, no hay libertad lingüística. Pues como decía en el anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Pero cómo es posible que Vox haya apoyado que sí a la ley de memoria democrática en el Ayuntamiento de Castellón y no haya dimitido el concejal y haya vuelto a salir? Bueno, desconozco, sinceramente, esa moción. Lo que sí que conozco es que precisamente uno de los puntos en los pactos que estamos en las autonomías es precisamente la derogación de la ley de memoria histórica. De la ley de memoria democrática, claro. ¿Y cómo es posible que esto ocurra en Vox? Bueno, pero le estoy diciendo que en Valencia o en Aragón, precisamente, de lo que se ha pactado es derogar esa ley. Desconozco en ese ayuntamiento, lo desconozco. Pero, desde luego, si a mí me lo pregunta, digo, pues me parece mal. Quien amparó eso está ahora mismo de presidenta de las Cortes de la Comunidad Valenciana. No tengo nada más que decir. Pero eso también es una cosa puntual. Él está hablando generalidades. Sí, sí, no, por supuesto. No, no, no de generalidades. Estamos hablando de que son puntos programáticos que se han pactado en el gobierno de Aragón, de Valencia. Le estoy dando la razón a usted, digo que eso es un hecho concreto. Yo también, ¿eh? Señor Vera. Sí, yo creo que todos los partidos políticos tienen momentos buenos y otros que no son tanto. Y a Vox, pues, le ha llegado un momento complicado. Todos los partidos tienen un momento determinado de crisis. Y lo que pasa es que le está afectando justamente a dos figuras, que eran probablemente las figuras que tenían una mayor pegada y que tenían una capacidad de llegada a la gente muy importante. Lo fue Olona, aunque Olona luego se ha vuelto un poco así, por decirlo de alguna manera. Y Espinosa, pues, es un tipo que todo lo que se ha dicho aquí, que hay propio a escala reconocido, hay el propio Buxade, ¿no? Pues, un tipo bien formado, que habla muy bien, muy trabajador, que en el Congreso presentaba siempre todas las iniciativas, pues, muy, muy, muy documentadas, ¿no? Y luego, además, era un hombre que se expresaba muy bien y en las comisiones de economía, por ejemplo, pues, se hacía valer su presencia. Y era un hombre que tenía llegada desde el punto de vista mediático. Es decir, era una cara amable de Vox. Vox tiene un problema, es que no tiene tantas caras amables. Yo creo que es uno de los debes que tiene este partido. Es decir, es un partido que se ha dejado llevar por esta cosa de que le han ido arrinconando ahí, la cosa de que si es ultra, no sé cuántos, tal, cuando defiende cosas, en muchas ocasiones, que no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto, ni con la ultraderecha, ni con el fascismo, ni con nada. Pero se ha dejado llevar y como no tiene esa capacidad de llegada y es visto en muchos ámbitos y en muchos medios como algo no tan amable, eso le está perjudicando. Entonces, a mí me parece que esto, justamente con la figura de Espinosa de los Monteros, pues que insistimos que es una persona que sí que tenía una cierta capacidad de llegada, pues le puede perjudicar. ¿Qué es lo que está pasando en Vox? Bueno, pues ya veremos es lo que está pasando. Yo creo que en esta, por así decirlo, crisis, los resultados si son buenos, pues siempre te llevan, pues no sé, a subir desde el punto de vista de tus expectativas cara a la opinión pública, pero si el resultado no es tan bueno, entonces vienen los problemas y vienen las crisis. En esta crisis, pues yo creo que también es verdad que en Vox se está produciendo internamente una cierta evolución. No quiere decir esto que haya dejado de ser el partido este que salió de Denaes y que era un partido nacionalista español muy comprometido con el concepto, lo sigue siendo, pero ahora se ha metido un poco más en el tema este, digamos, de las guerras o de las batallas culturales, por así decirlas, Agenda 2030, el tema de la violencia de género, no sé cuántos, y que todo eso tiene un gran riesgo, tiene un gran riesgo si no sabes explicarlo bien. Si te equivocas al trasladarlo a la sociedad, como todo lo que tienes enfrente es tan brutal, es decir, tienen una capacidad desde el punto de vista mediático de sacudirte muy fuerte, si no explican bien los actuales dirigentes, por ejemplo, el tema este de la violencia bachista, etcétera, etcétera, que cuando lo explican los que saben lo explican muy bien porque tiene su razón de peso, pero si no lo explicas bien, entonces es que tienes todo el universo mediático que está enfrente, en contra, y eso te destruye, porque es tal la fuerza que tiene esa opinión que al final eso te termina haciendo daño. Y claro, yo creo que ese paso que está dando Vox, pues es un paso que tiene su complicación y lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los personalismos, pues probablemente se pueda explicar también en ese ámbito. Muy rápido, vamos a otra vez. Muy rápido, estando bastante de acuerdo con lo que estaba comentando, yo creo que ahí el punto es que efectivamente Vox sigue avanzando en el proyecto que tiene que explicar, sin duda alguna, mucho mejor, que tenemos que esforzarnos en ello, pero el tema es que está toda la potencia mediática, salvo en rosas excepciones, en contra de ese proyecto de libertad e igualdad de los españoles en todas las partes del territorio, de la defensa de la patria potestad, de la defensa de, bueno, pues de la no corrupción de menores, de la defensa del campo y no poner unas políticas energéticas completamente locas que están arruinando nuestro campo, bueno, todos los partidos políticos, y cuando digo todos es todos, incluyendo el Partido Popular, que firmó la Agenda 2030, evidentemente, bueno, pues Vox lo que está diciendo es, oiga, que hay otra forma, hay otro proyecto diferente. El problema es que se nos niega, por así decirlo, el pan y la sal, es decir, se nos impide poder estar en los medios explicándolo. Si estamos de acuerdo, oiga, puede estar usted en desacuerdo, pero por lo menos déjeme que dé los argumentos de por qué creo que, bueno, pues la Agenda 2030 que ha firmado el Partido Popular o el PSOE o todos estos, está arruinando nuestro campo, está arruinando nuestra agricultura, está arruinando, bueno, pues está haciendo una España cada vez más vaciada. Pero eso, si me permites, probablemente sea más por culpa del propio Vox, que no está sabiendo articular la manera de llegar a los medios, que por culpa de todos los demás, que los demás ya sabemos cómo son, pero Vox tiene que saber que la estructura en la que se tiene que mover es esa, y por tanto tiene que tener una capacidad mediática que hasta este momento no ha tenido, porque más bien se ha alejado de los medios, y al final lo que tienes que tratar es de hacer un poco pues esto que le pasaba a Espinoza a los monteros, que era una persona amable, que los medios iban a él, que hablaban con él, etcétera, etcétera, y eso en Vox en este momento no se produce.